... Al término del acto, el presidente de la Asociación de Vecinos, José Vera, indicó que su colectivo había promovido la instalación de este cartel de bienvenida para luchar contra el mal concepto que puede haber desde fuera sobre Miraflores, sobre todo por desconocimiento de lo que es la barriada. Bueno, después de dos o tres reuniones de la Asociación de Vecinos, la que yo presido actualmente, considerábamos que ante un poco el concepto, o el mal concepto de vía de Miraflores, desde fuera de Miraflores, porque muchas veces por desconocimiento de la barriada, pensábamos que un cartel como este, deseando la bienvenida a todas las personas aquellas que visitan Miraflores, podía en algún momento crear un poco de más imagen de la barriada y un poco de más respeto hacia la barriada. Entonces, nosotros lo que queremos es celebrar a todo aquel que nos visite, pues con este letrero de bienvenida, y gracias a una empresa de la zona, que no se ha autorizado ahora mismo a decir el nombre, porque no he podido localizar a su director general para poder decir su nombre, nos lo ha dado sin ningún tipo de coste económico, y gracias a eso, pues es una realidad, ya lo tenemos en Miraflores, y yo creo que Realza no solamente embellece la barriada, sino que le da un cierto prestigio a la barriada. En el mismo sentido se pronunció Miriam Caro, presidenta de la Asociación de Mujeres de Miraflores, y miembro de la directiva del colectivo vecinal, que manifestaba que este letrero sirve para que se vea que se sigue intentando mejorar lo que tiene la barriada, porque aunque la imagen desde fuera pueda no ser muy buena, a la vista está que en la barriada viven muy buenas familias, y que las instalaciones van siendo mejores poco a poco. Hombre, una gran mejora en la barriada, por supuesto, y cada vez puedo intentando mejorar lo que tenemos, la verdad es que sí, que la imagen que tenemos no era muy buena, pero a la vista está de que tenemos muy buenos vecinos aquí, de que las instalaciones se están mejorando día a día. Por su parte, el alcalde Fernando Palma reconoció el mérito del presidente y la ejecutiva de la Asociación de Vecinos, y de los presidentes de los 10 bloques, ya que ellos han conseguido este cartel. Además, el alcalde quiso agradecer a la empresa, que ha donado no solo el material, sino el trabajo de instalación. También recordó que el último trabajo en esta barriada ha sido la instalación de contadores de agua independientes para cada vivienda de los bloques 9 y 10, con lo que se acabaron los problemas de corte de suministro por impago que han estado sufriendo. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar al presidente y a la ejecutiva y a todos los presidentes de los bloques del 1 al 10 de aquí, de Miraflores. Aquí se ha hecho un trabajo conjunto, el mérito es de ello, porque ellos han conseguido que la empresa le regale este nombre de Miraflores, que está hecho de... no es forja, sino es acero inoxidable, que permanece así como está, el color que tiene, no hay que hacer nada con él, por lo tanto, es un trabajo que cuesta mucho dinero. Y aquí hay que agradecerle a la empresa que ha donado, no solo ya el material, sino también el trabajo que se ha hecho. Por otra parte, es verdad que Miraflores, con lo que se ha hecho en estos años anteriores, cuando se ha hecho la deviación de la carretera, esta rotonda tan estupenda que se ha adornado aquí, pues faltaba algo. Y entonces ellos consideran que poniendo aquí, bienvenido a Miraflores, que es una barriada importante de San Roque, donde hay muchísimas familias que viven en estos bloques, hay 10 bloques, pues estamos hablando aquí de alrededor de unas 1.000 personas, 1.500 personas que viven en estos bloques, donde hemos padecido mucho, se han arreglado muchos problemas. El último que estamos en ello es para que el bloque 9 y 10 tenga ya por fin el agua independiente, que cada familia tenga su contador de agua y que no tengamos los problemas que ha habido durante 30 años de cortar agua cuando no se pagaba. Y por lo tanto esto lo que hace es engrandecer esta barriada que poco a poco se está convirtiendo en una barriada bastante decente. Y yo me alegro mucho por todo ello y felicito a todos los que han participado para que tengamos como tenemos esta barriada en este momento. Muchísimas gracias a todos y que lo disfruten, es lo que puede ser.